Hola mis hermosos plebeyos y plebeyes de la plataforma digital de Pecha de Pecha Pues estoy super emocionada Pues el día de hoy vamos a hacer algo que ha quedado en incógnita de muchos de ustedes Porque me han preguntado internamente Y sinceramente muchas gracias Yo sé que a veces no les puedo responder Porque son es muchos, muchos Para los que puedo siempre les he respondido Y pues el día de hoy vamos a hacer la explicación O sea, más clara, más entendible Para que ustedes me puedan entender De cómo realizar unos patacones tan delicioso, crocante Y de un color divino Que esto tú lo puedes hacer hasta para el desayuno O la merienda para que tu esposo, tus hijos, tus hermanos Tu mamá se quede impresionada al comer este patacón Y te pida cuál es la receta Y no sé, tú te vas a impresionar porque no va a haber ni un patacón Tú vas a hacer 20 y te vas a dar cuenta que si no te va a quedar uno Ni uno, porque se lo van a comprar desde lo tan delicioso que es Quédate muy bien Bueno mis preciosas y preciosas Ojo Aquí tenemos lo que son nuestros Verdes ya pelados y hechos obviamente para patacón Para esta receta lo que vamos a necesitar es nuestra criollita O si tú tienes, porque de estos hay más También hay caldo gallina, hay más Y lo que tú decís Pero me gusta la criollita Para esto vamos a necesitar 3 cabezas de ajo Ojo Si tú quieres la puedes machacar con piedra Pero como yo no tengo yo la voy a proceder a rayar Vamos a rayar estas 3 cabecitas de ajo Bueno mis amores Después de haber rayado nuestro ajo O si tú lo puedes machacar, obviamente lo machacas Y lo que haces es aplicarlo aquí Luego de esto vas a abrir lo que es tu criollita Vas a echarla toda, sinceramente yo le he hecho Luego de esto vas a coger un ratito Es un poquito de sal y le vas a agregar un ratito Y le vamos a aplicar un poco de pimienta Luego de hacer esto, miren esta mezcla que hay ahí Vamos a coger agua de nuestro bidón No agua de la llave, agua del bidón Y vamos a poner un vasito Luego de esto lo que vamos a hacer es mover, 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 mover Aquí la vamos a dejar actuar por unos 5 minutos Dejemos que esto concentre Se centre Y bueno mis hermosos plebeyes y plebeyes Luego de haberlo dejado concentrar por unos 5 minutos el agua Procedemos nosotros a poner lo que son nuestros patacones Les estoy enseñando a hacer esta receta de patacones al ajo Para que todo el mundo quede impresionado Cuando tú se los prepares, queden encantados Ponganlos todos Y ahí ustedes lo dejan actuar Déjenlo ahí que concentre esto Mientras nuestro aceite obviamente está calentando Y aquí ustedes si quieren lo pueden dejar por unos 15 a 10 minutos Con la criollita, la sal, la pimienta En los verdes Amores después de dejar de concentrar Ustedes lo que hacen es hacer su patacón así Lo escurren Y proceden a aplicarla de esta manera Cuando tú los escurres así sinceramente El sartén no hará que chipote de nada Siempre con delicadeza Y bueno vamos a proceder a ponerlos todos Y bueno mis niños Luego de ver ya nuestros verdes así Procedemos a sacarlos Bueno mis niños Luego de ustedes aplastan su patacón de esta manera Uy me pasé la mano Esto si se me enfrió un poco Pero bueno Que quería ver que ustedes Después de tenerlos así Luego ustedes esta agua no la van a botar Lo que hacen es su patacón aplastado Lo remojan Y proceden a poner al sartén Y así vamos a hacer con todo Cogen su patacón Lo llenan Y así sucesivamente Y miren como están quedando estos deliciosos patacones crocantes Y bueno mis preciosos miren como quedan Mmm Tocantú Tan deliciosos Mmm Y obviamente lo puedes acompañar con unos nubes Porque es que tengo un desayuno o una merienda Mmm Mmm Y así sucesivamente lo que hace con un desayuno o 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 desayuno o un desayuno o 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 desayuno